Y dicen que los ojos son la ventana de la vida. Y ustedes recuerdan que aquí tuvimos a alguien que se cambió el color de los ojos. Pues esta cirugía se ha vuelto viral, Osmani, en las redes sociales, porque ahora dicen que le podría poner en riesgo la vista a las personas que se hacen el tratamiento. Se trata de la queratopigmentación, así se llama. Lo hemos hablado, por supuesto, Osmani García, como ustedes recuerdan, vino, le quedó muy bonito, la verdad, nosotros se lo aplaudimos, Lucía, muy bien. Él dijo que no le dolía nada, pero ahora este procedimiento que utiliza una aguja o un láser para inyectar un pigmento y darle a los ojos un nuevo color, dicen que podría ser peligroso. La Academia Americana de Ophthalmología ha emitido una advertencia seria sobre los riesgos que incluyen glaucoma, infección e inflamación, visión borrosa, catarata, sensibilidad a la luz, daños en la córnea y hasta la pérdida de visión. ¿Hasta qué límite tú puedes llegar de querer? No, eso no. Ya te lo hiciste, Aileen. Ya te lo hiciste, ya te lo hiciste. Ya nació así. Ella no lo necesita, pero aquí te voy a decir una cosa. Sí es cierto que desde siempre nos han dicho que los que tenemos los ojos oscuros no son tan lindos como los que tienen los ojos claros. Eso todo el mundo lo sabe. Eso es una leyenda urbana. No es una leyenda urbana, es muy fácil porque tú los tienes que ver. No, pero hay colores de agua y miel que es bueno, precioso. Ah, muy lindo, claro, claro, cuando los tengas me avisas. Y entonces aquí hay una cosa que si tú estás arriesgando tu vista y tu salud es donde tenemos que tomar cartas sobre el asunto. Hasta dónde llega la vanidad para un día quizás poderte quedar ciega. Eso pasó también con todas las mujeres que sí se operaron las bubis, que sí se operaron las nalgas y después se dieron cuenta de todas las cosas malas que le podía salir con los biopolímeros, con el aceite que les inyectaron. Este puede ser un caso que se pudiera convertir en algo similar que con el paso de los años nos demos cuenta que sí afectó nuestra vista. Ojalá que no porque les quedan preciosos. Hay oftalmólogos, ahora vamos a decir las cosas con el balance, hay oftalmólogos como los que hacen estos procedimientos que dicen que no hay ningún problema. Ahora salió esta otra cara de la moneda, entonces uno tiene que, en fin, tomar la decisión. El mío me dijo clarísimo que sí y que lo que más complicado va a ser para ellos como doctores es que en el momento en que tú te cambias el color de los ojos, cuando te quieres ir a hacer de nuevo los exámenes de glaucoma o del desprendimiento de retina y demás, ya no es lo mismo que cuando era tu ojito normal. Porque no te pueden hacer eso que le llaman fondo de ojo. No pueden hacerte el fondo de ojo, no pueden ir a lo profundo porque tú hiciste un cambio. Entonces que les cuesta mucho de ahora en adelante encontrar las enfermedades. Hay más cosas que no te pueden hacer también el láser para corregirte la visión. Buena pregunta. No se sabe porque el otro lado de la moneda ha dicho que ellos tienen unas medidas para poder seguir mirando dentro del ojo y ese tipo de cosas, pero hay que ver. Hay que esperar un tiempito a ver. Pero estamos hablando de un sentido que es bien importante, señores. Sí, no es para jugar con eso. No es para jugar con eso.